Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido seas, querido suscriptor. Para esta ocasión, te traigo las palabras que le dijo Dimash a su profesor de canto. Todo esto por su cumpleaños. Y que en estas palabras podemos comprender por qué la gran humildad que tiene Dimash. Dimash realizaría una publicación a través de Instagram felicitando a su maestro, el señor Marat. Hoy es el cumpleaños de mi profesor Marat Olchabayuli. A la edad de 5 años, cuando me matriculé en una escuela infantil en la pared de la Universidad de Música llamada así por Ahamed Chubanov en Aktobe, un director me llamó en un concierto universitario, el futuro Marat Atimov. Unos años después, fui a esa universidad para estudiar en el departamento de Academia Vocal y estudié en la clase de Marat. Nuestro profesor nos había enseñado a interpretar canciones folclóricas, arias y romances en varias óperas mundiales. La verdadera habilidad no es convertirse en un gran cantante y subir a la cima, sino no perder las cualidades humanas a esa altura. La sencillez de nuestro maestro, quien nos enseñó a no perder las cualidades humanas, fue una gran lección para nosotros. Feliz cumpleaños hermano Marat, te deseo todo lo mejor del mundo. Por favor, ayúdanos a aprender más sobre esto. Dimash en varias ocasiones nos ha hecho saber que el talento no es suficiente, sino que la práctica y el estudio constante te ayudan a potencializar tu talento. Y el gran resultado que tenemos hoy en día con la voz de Dimash, es gracias a esta persona, Marat. Gracias a él por enseñarle a Dimash todos los recursos técnicos, los recursos interpretativos, pero más que todo, gracias por enseñarle el valor de la humildad. ¡Gracias!